En virtud de los resultados del plan de movilidad, hemos procedido ya a dar trámite a las solicitudes que se tenían archivadas con relación a la solicitud de conformación de compañías en la modalidad de transporte comercial en taxi convencional. Ya habían dos solicitudes que se encontraban archivadas, una de ellas es Trataxa Girón y Chorreras Com. Entonces las dos operadoras de taxi que tenían las solicitudes archivadas se las atendió y ahora en la actualidad ya se encuentran operando. Son las dos únicas operadoras de transporte que se han creado con los resultados del plan de movilidad de las 12 unidades de transporte comercial en taxi. Por tanto, se ha procedido a distribuir en seis unidades a cada compañía anteriormente mencionada, Trataxa Girón y Chorreras Com. En total, el cantón cuenta con un servicio de taxi de 25 unidades. Chorreras Com se encuentra en la calle Abdón Calderón y calle 3 de Noviembre, esquina bajo la fiscalía del cantón. Y la compañía Trataxa Girón se encuentra ubicada en la calle Leopoldo Peñerrera y Antonio Flores, esquina diagonal a la entrada peatonal del hospital. Bueno, dentro del cantón se encuentran ocho operadoras de transporte comercial mixto dentro de la parroquia Girón, incluida su zona rural. En la parroquia La Asunción hay tres compañías de transporte mixto en las cuales se encuentran 31 unidades habilitadas. Bueno, yo entendería que la NT en su momento hizo el estudio de necesidades para determinar el número específico de unidades a cada operadora de transporte mixto. Nosotros no regentamos esa modalidad de transporte, entonces entendería que fue el mismo proceso como el cual hicimos nosotros mediante un estudio técnico para determinar la necesidad de transporte. No, justamente eso es lo necesario. Por eso mismo se desarrolló el estudio de necesidades de transporte dentro del cantón. Lo hemos hecho en las modalidades que está bajo regulación del GAD y los resultados los estamos ya ejecutando, conformando ya las compañías de transporte como la que vimos Trataxa Girón y Chorreras Com. Hay otras compañías que se encuentran en el proceso, como hablábamos de carga liviana, se encuentran en el proceso de constitución jurídica para la prestación de los servicios. Básicamente la prestación del servicio de transporte informal es por la falta de transporte en ciertas localidades. Entonces nosotros allá vamos a apuntar a dar el servicio, asignando paradas alternas a las compañías ya conformadas para evitar el transporte informal. Otra de las causas puede ser una mala prestación del servicio. Eso conlleva a buscar otros medios de transporte que sí le presten las garantías necesarias. www.achiras.net.es El portal de Girón